...en paz con justicia, que es lo que he buscado hace seis meses, desde el día uno, luchando... Desde el día en que Katy estuvo en el hospital, yo no he parado. A pesar de mi dolor, yo he tenido que afrontar, no sé con qué fuerza, pero he tenido que afrontar el dolor, la pérdida de mi hija y seguir adelante por ella. Con la fuerza de madre, señora Silvia, con la fuerza de madre. Y que estoy segura que todas las madres de familia y mujeres de este país que la están mirando entienden claramente. Y que nosotros también estamos aquí a la espera de que Sergio Tarache esté en nuestro país, para que sea sentenciado con todo el peso de la ley peruana. Queremos y exigimos al gobierno colombiano, que ya firmó y que ya pasó un proceso jurídico con sus leyes en ese país, y que solo falta la aprobación y la firma de la Corte Suprema, según lo que nos cuenta la mamá de Katy. Y que se ha quedado estancado en ese punto. Y que no puede pasar mucho más tiempo, porque lo que necesitamos, lo que necesitamos es justicia para Katy. Katy, ¿cómo está tu familia con toda esta noticia de no tener el descanso con el pedido de justicia que vienen hace seis meses exigiendo? Claro, es desesperante. Bueno, para mí como madre es impotente, porque no me da todo de mano no saber qué hacer. Yo la verdad, yo me pensaba ir a la deriva a Colombia. Yo dije, no, me voy a ir, tengo que irme al Ministerio de Justicia, al Corte Suprema, porque yo voy a llegar hasta la Corte Suprema para pedir apoyo, para que me den una audiencia, para que me dé información sobre el caso de mi hija. Seguramente que usted va a estar ahí. Y nosotros tenemos ya en pantalla, señor director, puede poner por favor los números de la señora Tindia Machare. Ayuda en Yape, porque ella se está costeando sola el pasaje a Colombia. Y tiene que también costear viáticos, estadía, los días que tenga que quedarse en ese país, para poder llegar a la Corte Suprema y pedir información del por qué es que se está estancando y demorando ya el pedido de extradición de ese sujeto a nuestro país. Una madre que busca justicia y que hace todo lo posible viajando a otro país para exigir, exigir que traigan a este feminicida. Nosotros vamos a estar atentos, señora Cidia, en los próximos días nos comunique usted cómo es que encuentra, en qué estado se encuentra todo el procedimiento legal en el país de Colombia. Estaremos atentos para poder visibilizarlo y ayudar. Gracias, gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias, Cidia, por haber estado con nosotros. Y aquí estamos para usted siempre. Mucha fuerza. Y seguramente Katherine, de donde está, la está ayudando, la está guiando. La está guiando. Estoy segura de eso. Muchas gracias, de verdad. A usted, señora Cidia. Vamos a cambiar de tema, señores, para irnos ahora a un problema que podría azotar a nuestro país. Sobre todo en la capital Lima. ¿Qué ha sucedido en Marruecos? En Marruecos ha sucedido un terremoto de magnitud 6.8. Sí, que ha dejado 2.600 muertos. 2.600 muertos y 2.501 heridos. 2.500 heridos, señores. ¿Qué pasará? Uno se pregunta en Lima. ¿Qué pasará en el Perú si enfrentáramos un terremoto de esta magnitud o una magnitud mayor? ¿Qué es la que se espera en el Perú? De 8.9. Así como lo escucha, 8.5, 8.9. ¿Nosotros, señores, resistiríamos? Vamos a verlo en la nota. Adelante. Son imágenes devastadoras del terremoto de 6.8 grados sin magnitud que dejó en ruinas a Marruecos cuyas víctimas mortales ascienden a 2.000. Un hecho que luta a un país cuyo dolor es irreparable y que nos recuerda que el Perú es una zona altamente sísmica en donde las consecuencias podrían ser desgarradoras. Sentimiento que trae una tragedia de tal magnitud en la que se evidencia la destrucción de sus calles y cómo uno de sus principales lugares turísticos, como Marrakech, quedó convertido en escombros. Un suceso desolador, considerado el peor de la historia de Marruecos desde hace 123 años. Situación que varía en Perú, ya que hay un silencio sísmico de 277 años, lo que debería preocuparnos aún más. Hace tan solo seis meses, Turquía y Siria sintieron la furia de la naturaleza, tras ser azotados por un terremoto de 7,8 grados de magnitud, dejando más de 50.000 muertos entre ambas naciones que hasta la fecha tratan de superar la catástrofe. El Perú no está alejado de vivir una posible similar situación, pues podría ser afectado en cualquier instante por un megaterremoto que superaría los 8 grados de magnitud y cuyo epicentro sería la capital y medio. ¿Cuáles serían las consecuencias que podría traer un sismo de gran magnitud en el Perú? Tomando en cuenta las bases de cómo fueron construidas muchas de las viviendas, un panorama que aterroriza a más de uno. Pues el 80% de estructuras en el centro histórico de Lima representan un alto nivel de riesgo de colapso. Un recorrido por zonas como Barrios Altos, La Victoria, otros distritos, reflejan el peligro en el que están expuestos muchos de los habitantes. La infraestructura de las casonas evidencian el deterioro debido al paso de los años y qué decir de balcones y ventanas en mal estado. ¿El Perú estará preparado para afrontar un sismo de gran magnitud? ¡Qué preocupante y qué terrible lo que estamos viviendo!